Seis de cada diez españoles aseguran estar estresados en Navidad. Uno de los motivos, las comidas familiares, qué y cuándo cocinar. Por eso cada vez se encarga más. Los días que tenemos más jaleo son el 24 y el 25. El catering es una de las opciones. Otra idea, para no ponerse el delantal, comprar la comida y calentarla. O la que utilizan cada vez más los jóvenes, los pedidos a domicilio. Incluso sin tener que levantar el teléfono, por internet, se elige restaurante y qué quiere comer cada comensal. Más juveniles, pues sí que hay gente que decide. Nos juntamos hoy en casa, pedimos la comida de domicilio y la cena navideña la hacemos en casa. Desde que el restaurante recibe el pedido, en media hora tiene la comida lista. En estas fechas conviene pedirlo con antelación y calentarlo después en casa. La crema de marisco y luego de segundo un solomillo, una patata frita, una ensalada, con el postre y la bebida. Tenemos los menús entre 25 y 40. Y para quien solo quiera vestirse y salir por la puerta, los restaurantes abiertos en estos días están señalados. La variedad de precios inmensa, desde 25 hasta incluso los 100 euros.